Muy buenas gente de Youtube, aquí con Shurikata y estamos aquí de vuelta Y bueno, pues continuamos He estado cambiando el techo, ya me dijisteis que las rosas las hubiera uno más Lo he estado haciendo, como veis he puesto las ventanas también, vale He puesto, he ido colocando todos los cristales Lo que pasa que bueno, me quedé sin pico y no he continuado Pero en el día de hoy no vamos a hacer nada de esto Ya es hora, lo hemos ido dejando hacia el olvido, vale Lo hemos estado evitando el momento, como veis tengo un arco con irrompible Que me lo ha dado un esqueleto Y lo que vamos a hacer va a ser irnos directos al Nether Porque si ya es hora, así que voy a abrir este cofre Mismamente, soltamos por aquí todo lo que no queremos Que ya lo utilizaremos más adelante Y nos vamos a ir al Nether a ver que tal se nos da Vamos a dejar todo lo importante por ahí Nos vamos a llevar leche también, que luego siempre me olvido Pillamos un pico, que es un pico de piedra Pero no, vamos a hacernos un pico, vale Nos hacemos un pico, no vamos a ser cutres Que se me ha roto de estar cambiando arriba Por cierto, mirad, cinco Enderpearls tenemos ya Y es que de hecho me voy a hacer dos picos ya que estoy En lo que ha pasado la noche y tal, le he ido matando Y he tenido suerte y he conseguido varias Nos faltan, creo que hacían falta nueve Así que nos faltan todavía cuatro Y nada, dicho eso, creo que tengo manzanitas de oro Vamos a asegurarnos ir bien, vale Nos vamos a llevar esto por aquí De hecho el arco yo creo que lo voy a dejar en esta zonita El pico lo dejaríamos aquí atrás Yo creo que así vamos a ir guays Si acaso nos podemos llevar la miel Bueno, la miel de momento La miel de momento la vamos a reservar Fíjate tú Y también os tenía que mostrar Ahora aquí me acuerdo Esto lo colocamos así que me pone de los nervios He visto que teníamos una armadura encantada No sé con qué Por aquí tenemos Protección contra proyectiles Vale, voy a coger esto Muy cutre Vamos a ir con esta armadura Uf, en verdad nos podríamos hacer una Yo creo que de iron Decente, ¿no? Por aquí he visto que tenía una encantada Aquí Protección del fuego Vamos a coger esto Protección contra rafagas Me da igual Vale, pues al menos vamos protegidos contra el fuego No nos vamos a quemar Vamos a intentar ir con esto que llevamos al nether Un poco cutre Pero ya cuando consiga los diamantes Pues tenemos la armadura full, ¿vale? Lo siento Bueno, de hecho creo que nos podría craftear Nos podríamos craftear por aquí algo Porque todavía tengo seis diamantes Nos podríamos cambiar el casco Yo creo que nos vamos a dejar esto Porque va encantado Y como veis aquí me ha hecho una especie de chimenea Vale, está en construcción Pero la estoy aprovechando para cocinar la comida Y no va a estar tanto carbón Esto, ignorarlo Es que lo puse aquí sin querer Y vamos a craftearnos el pico Lo que pasa que ya os digo que justo se me rompió el pico Y fue como, ah, bien Qué gracia Cogemos dos de estos Otros dos Vale, y nos hacemos un casquito de diamante Nos vamos a hacer el casco de diamante Ya encantaremos también la armadura Y todo lo que nos falta por hacer Pero de momento vamos a ir A por Blaze Ya de una vez Conseguimos un poquito también de experiencia Quieras que no Así que nos va a venir genial Dejamos esto por aquí No nos quedaría nada Guardamos el casco De momento lo estoy dejando toda la porquería Ya lo ordenaremos En un futuro Que a mí me pone muy nerviosa Y no sé si de hecho Tenemos Bueno, por aquí está el pico encantado Con fortuna Pero no me lo voy a llevar Lo que sí que me quería llevar Eran los andamios Que nos van a venir Genial Por aquí Necesito saber Si tenemos No sé, ahora Se me ha olvidado Se me ha ido por completo La cabeza No sé qué es lo que estaba buscando Pero creo que si lo veo Sabré lo que era Este es el de puñetazo Pero nos quedamos con el de poder Aunque podríamos juntarlo Me gustaría también domar un caballo Pero ya lo haremos en un futuro Y no sé si tengo Mira Bloques de estos Nos los vamos a llevar Ah, estaba buscando Si tengo otro cubo Por un casual Por llevarnos dos cubos de leche A priori Parece que no Bueno, que con esto Nos vamos Y punto Así que Let's go En medio de la noche Vale, vamos a dormir Solo por irnos bien Vale, por no liarla Vamos a dormir Os muestro Porque terminé también Las granjas Terminé de hacer Los caminos Lo dejé un poquito Bueno, no sé si Llega a hacer del todo Los caminos Y me quedé Pues eso Terminando el techo Que ya lo puedo acabar En el próximo episodio Lo vais a ver Finalizado Pero me apetecía grabar Voy a subirlo Hoy No No explotes ahí No me explotes No 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 quería que me explote Aquí porque me hace un destrozo Pero se me ha quedado pillado El personaje No sé Bueno, da igual En fin Como veis Aquí tenemos Toda la zonita Vale, de los animales Terminaré de poner las puertas Que es lo que me falta Y he hecho varios caminos Por aquí Nos guiaría Hacia la zonita de subida He puesto losas Para que sea más cómodo Por aquí Que me falta esto Que se me olvida Cogemos un poquito Cogemos un poquito de leche Conseguimos un poco de leche Ordenamos a una vaca Y nada Y eso nos faltaría Conseguir los caballos Pero en el día de hoy Lo hemos ido dejando Episodio tras episodio Y no puede ser Nos vamos al nether Vaca Dame tu leche Perfecto Nos vamos a ir Vamos a irnos al nether Justo encontramos Una fortaleza Bastante cerca De donde Se nos ha generado El portal Lo malo Que la fortaleza Estaba hacia abajo Por ello Me llevo Los andamios Porque creo que son Muy útiles A la hora De hacer construcciones Hacia abajo De hecho Es el único bloque Bueno Tendríamos la arena Pero la arena Nos permite hacer Escaleras más lentas Con el andamio Podemos hacer una torre Hacia abajo Y de esta manera Bajar a la fortaleza Mucho más sencillo Así que quería Intentar probarlo A ver si podemos Y nada Lo importante Sería ahí Conseguir Blaze Conseguir el polvo De los Blaze Para poder transformar Las enderpearlas Y ver un poquito A ver si podemos Conseguir No sé Diamantes Si podemos conseguir Algo interesante En los cofres Algún libro encantado Algo que mole Algo que mole Y subir un poquito La experiencia Ya os digo Y ya ponernos a full Para ir a por el dragón Porque como habéis visto 5 enderpearlas Echaré un vistazo Al episodio En el que encontramos La zona del dragón Pero si no me equivoco No había ni una sola Así que todavía Me faltarían 4 endermas Pero bueno Tranquilamente Los vamos farmeando Que por la zona de casa Al final Aparecen bastantes Yo creo que si matas Si al que aparece Si al que aparece Le matas Tienes más probabilidades De que vuelvan a aparecer Más seguido No sé si me explico Como que si No matas a uno Puedes provocar Que tarden más En generarse Tarden más En aparecerte Vale Nos movemos rápidamente Perfecto Y aquí Lo importante Sería Seguir el camino Que yo imagino Que será este Para encontrar El tema De la fortaleza Así que tranquilamente Vamos a guiarnos Es verdad Que me he traído Hemos hecho mal Que oscuro Se ve esto Se me había olvidado Lo oscuro Que es El nether Acostumbrada ahora A la snapshot A ver Al nuevo nether Que que ganas De probarlo O sea Imaginaros Voy a hacer una cosa Por cierto Y es Acabar con este señor Vale A ver si sigue viniendo Lo voy a hacer así Porque estamos En el nether Y no me la quiero jugar Yo con el nether No me la juego Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ostras Me ha dado eh Vale Una más Yo imagino Y pilla Ven aquí Perfecto Si señor Veis Últimamente tengo suerte Y me están soltando Genial Lo he hecho así Por lo dicho No me la voy a jugar Paso de jugármela Olímpicamente Estando en el nether El ghast Ya estará Aquí Dando por saco Por matarle Perfectísimo Perfectísimo Chaval De un tiro Tenemos Nada No me ha dado lágrima Bueno Conseguimos algo de experiencia Por lo menos Sola Que pasa macho Y tenemos Nada Pólvora Bueno Por lo menos Que tal Espada encantada A ver cuando tenemos A los piglins Activos Ya me centro Es que Yo oye el pánico Este que le tengo Al nether No pánico Pero es que siempre Me pasa algo con el nether Entonces le tengo Yo le tengo respeto Y encima No veo un pimiento No me acuerdo No estaba muy lejos Vamos a continuar En esta dirección Para ver si Recuerdo Donde Supuestamente Estaba Que estaba debajo Nuestro Además Vale Esto es mío Esto Esta basura De aquí La he puesto yo Ya os lo digo Y por aquí Debía de estar La fortaleza No estaba muy lejos Por aquí Se puede seguir bajando Es que no me acuerdo No recuerdo Bueno Vamos a curiosear Un poco Tampoco pasa nada Hemos conseguido ya Una enderpearl Llevamos 6 Nos faltan 3 Así que genial Y Jolín Es que mirad Lo vacío Que se ve Ahora el nether Estoy flipando Lo poco Que se ve Que es verdad Que el nether Pues de por si Es un sitio Que se ve poco Pero es que ahora Con los cambios Que han hecho Mola No Mierda Ay 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 Madre 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 Eliminadísimo Cuidado 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 El cerdo Capita de oro No Si te digo yo Si te digo yo Que al nether Me lo conozco Que al nether Me lo conozco Todo por dar al cerdo Que no Quita No se ni como te llamabas ya Nos relajamos Destrozo que me han hecho aquí Los creepers Por cierto Que ya de paso No No Si Hoy es un gran día Para grabar Cuando se te junta Una cosa Con la otra Más la otra Me caches En todo Vaya Destrozo Esto ya es surrealista Os juro que esto ya es surrealista No cojo apago Y ¿Por qué no? ¿Por qué no? Despacito Vale Pedazo de agujero Que me han hecho aquí Voy a llenar el suelo Es que no llena el suelo Tampoco Tendríamos que conseguir Piedras tan luminosas Para taparlo un poco Si Pero no lo he No lo he hecho Lo he hecho Por mi parte Estaba esperando No se a que Por favor Vale Vamos a tapar Este desastre Este desastre Me cago en todo Subimos por aquí Voy a cerrar esto Por lo menos Por lo menos Que el agua No se vaya a todas partes Que gracia me hace a mi De verdad Esto sería por aquí Esta la abrimos Y vamos a por mis cosas Vamos a por mis cosas Y encima Lo peor es que no me acuerdo Donde estaba la fortaleza Al nether Me cago en los ghasts En darle al cerdo Si no lo hubiera golpeado Al cerdo Que se me ha puesto delante Lo bueno es que creo Que al morir Ya no nos atacan Pero es que volvemos A perder Es que Mala suerte Llevamos toda la serie Súper bien Toda la serie divina Perfecta Maravillosa La sender pes Todo lo que tú quieras Y ahora Espérate Porque encima tengo ahí Todos los diamantes Que hemos conseguido hasta ahora En esa armadura Llevaba protección No obstante Contra el fuego No se si funciona A lo mejor Se me ha roto la armadura Porque llevamos una armadura De basura O sea Era penoso La verdad que claro Llevas Llevas los pantalones Que me llevas Voy a coger la pólvora No se para que Pero Para tirarla por aquí Porque me sobra realmente Ay Nos relajamos Nos relajamos Un maravilloso Jueves Vamos a jugar a Echo Club Woo Que seguro que sale bien Seguro que es una maravilla De episodio Después del episodio El otro día Que duró La vida y media Porque no me di cuenta Os lo juro El episodio Y ya os digo Que con lo que me estoy calentando No se yo lo que va a durar Porque ojo Ojo Luego me pico Pero vamos Subimos por aquí El cerdo me ignora Genial Guay Me alegro De que pase de mi culo Donde están mis cosas Ahora Claro El rollo Que no se hayan quemado Porque como el maravilloso Gast este Te llena todo de fuego Pues a saber Si las cosas se te queman O si no Era por aquí Es que encima Se ve poquísimo Es que esto está petado De cerdos Es que imagínate La gracia Que nos hace el amigo Vale Era por aquí abajo Como se te lie Con todos los cerdos De aquí Que esto va a seguir pasando Por cierto En la próxima actualización Pero bueno Está todo más luminoso Tienes más árboles ¿Sabes qué es lo bueno? También Al tener más árboles Tienes como más zonas Para protegerte Mírale Que es que ahí está Pesado Pesado Pues no recuerdo Ahí, ahí Lo estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Lo visualizo No, no lo visualizo Una lágrima ¿Y lo demás? Ay Dios ¿He muerto más arriba? No, esto es de que he matado Esto es de uno Al que he matado Vale, vale, vale Paciencia, paciencia, paciencia Tenían que estar por aquí, ¿no? Yo he matado a este señor Ay, 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 ay Vale, no puedo correr Ay, que no puedo correr Ay, que no puedo correr Por favor, por favor, por favor Vale, 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 vale La cosa es recuperarlo todo El arco Y nos metemos Déjame Deja de llorar Deja de llorar Me quedo por aquí Déjame en paz Por favor, ¿eh? Por favor, vale Nos vestimos Protección contra el fuego Sí, que va a proteger Lo que yo te diga Contra proyectiles Tenemos esto Tenemos las manzanas Tenemos la lágrima La perla esta Vale, vamos a equipar Vamos a equiparnos Perdón Vamos a colocar todo Adecuadamente Eso por esta zonita de aquí Las antorchas también En su sitio Me gusta llevarlo todo ordenado Porque luego es mucho más fácil De acceder a lo que necesitamos Esto por aquí Esto acá Me falta la comida A la comida que le he dejado aquí Perdón Que no la veía Me tenía que haber tomado una manzana Seguramente No te voy a decir yo que no Vale Con esto así Podemos continuar Come, come Vamos a ver Donde narices está Voy a ver Si tengo Las benditas coordenadas Apuntadas Vale Hacia aquí 140 Y 133 Esta tiene que ser negativa Como que estaba por aquí delante Tengo marcado Por ahí Vamos a ir a ver Bueno Hemos recuperado todo 7 niveles de experiencia Basura Pero en fin Que se haya quedado todo en un susto Doy gracias Lo importante es centrarnos En las cosas buenas Y bonitas de la vida Que quieres experiencia Mira 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 Piqui 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 Paca Uy 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 Subimos ahí un poquito Un poquito de experiencia Si señor Gracias Rápidamente La clave sería Que hubiera algún encantamiento Que te diera más experiencia O sea Hay un encantamiento El de eficiencia No No el de eficiencia No perdón El de fortuna Que te da Más objetos al picar Dos niveles en nada Pero también es que son niveles bajos Luego Los altos son los que cuestan Vale Y molaría Que hubiera un encantamiento Con el cual consiguieras Por ejemplo Más experiencia Vale En esta dirección Deberíamos encontrar Se supone Más hacia aquí Que no me llores No me llores No me llores Benditos Llorame esto Se va Se va Ojo a los cerdos Ojo a los cerdos Cuidado Con cariño Con ellos Hay que tratarles bien Nenderman No me acuerdo ¿Dónde narices Estaba? Ué Ojo Ojo Ese tirón ¿Habéis notado? Yo también Dispara Dispara Lo que quieras Vale A ver Esta zona No me suena Nada No me suena Pero para nada Haber pisado Por aquí Pero en fin Si encontramos Lo que estamos buscando Ay señor Mira que dejamos Las coordenadas Buah Disculpadme Pero bueno Ya por no parar La grabación Y liarme a buscar Donde está Vamos a ver si Que se Encontramos algo Me gustaría conseguir Piedra brillante Ya que estoy viendo Un montón Pero es que es un Nether Super Mal generado O sea Las alturas Son bastante Incómodas Desde mi punto de vista No sería Hacia la otra Dirección De donde estaba El portal Estoy esperando Cambiar de bioma Ya os digo O sea Por aquí No hay nada A ver Es que tampoco Quiero Madre mía Estas caídas Estas bajadas Vamos a Volver A lo mejor Era en la otra Dirección Del portal No lo sé Pero vamos a intentar Buscarlo Vale Con calma A ver si encuentro También Magmas De estos Me gustaría Aparte de si no Picar un poquito De cuarzo Que lo voy a hacer Fíjate Pillamos por aquí Cuarzo Vamos ahí No sé si esto lo usaré A lo mejor lo uso Por decorar un poquito En casa Que tenemos que hacer Decoraciones en casa Pero bueno Me gustaría Centrarme un poquito En la acción Para la gente Esta que le gusta Ir más a saco Pues me centro En ello Lo que pasa Que a mí Mira episodios Como el del otro día A muchos os gustó De hecho gente nueva Que se ha suscrito Que les ha molado La serie Que les ha molado Como comento Así que me alegro Muchísimo De verdad Gracias Y bienvenidos ¿No? Y a mí me gustan Este tipo de episodios También más relajados De hecho quiero hacer uno En el que decoremos Un poquito Y tal Pero bueno Como no a todo el mundo Le gusta Pues yo quería darle Hoy un poquito De acción a esto Vamos a aprovechar Que tengo esto Y subimos Genial Vamos a coger Todo lo que podamos Para iluminar bien Que no se nos aparezcan Creepers Porque las pociones Tampoco te creas Tú que uso yo mucho La piedra brillante Prefiero que duren más A que sean más Más eficaces A que sean más fuertes Así que por lo general Que tampoco soy yo Una persona Que abuse mucho De las pociones Pero bueno Si que es verdad Que tal y como estamos Vamos a intentar Hacer las cosas bien Que parezca fácil Que el juego Parezca fácil Si es minecraft Si es muy fácil Pero como te de por pillar La has liado chaval Como te de porque tienes que pillar Vas a pillar a base de bien Voy a dejar una Por iluminar un poco Que se agradece la luz Pero madre mía Toda esta piedra brillante Me viene genial Para luego craftearnos Nosotros en casita Nuestras cositas Así que genial Vamos a ir quitando Todo esto por aquí Esto con eficiencia Creo que te da más Pero bueno Que tampoco Bueno Nos podíamos poner las botas Ya que tenemos el encantamiento La verdad Que podíamos aprovecharlo Pero bueno Yo creo que así está bien ¿Cuántas llevamos? Bueno 64 y otra más Vale Genial Por donde estaba el portal No lo sé Tengo ni idea Vale Vamos a intentar Vuela 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 perdigón Vamos a intentar regresar He subido aquí He subido aquí Por obtener La piedra brillante Pero ahora regresamos Chavales Por donde hemos venido Podría comentaros algo Hoy Pero es que estoy super centrada En que salga bien el episodio Vale Hemos subido ¿No? Bajamos Ya no sé Yo ya no tengo muy claro Por donde veníamos Si os soy sincera Pero bueno Cuidado Con no quemarnos Vamos a regresar Vamos a intentar regresar O ver donde Donde estamos Es que no visualizo Tampoco Ninguna zonita De De fortaleza Estoy comprobando Todo se está grabando Adecuadamente Vale Vamos a intentar Bueno voy a seguir El episodio de hoy Intentando buscar Alguna fortaleza No sé Ya me liaré yo Si no a regresar Por mi cuenta Del nether Aunque creo que Es muy interesante también Ver que del nether Dentro de cámaras No que vuelves Porque con lo complicado Que es De hecho no serán las veces Que he dejado el episodio En el nether He pillado Y bueno 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 La risa padre Vale aquí es donde Hemos palmado antes Si hemos muerto aquí Veníamos de ahí arriba Veníamos de aquí arriba Que yo creo que he pensado antes Que por aquí había bajado Y yo creo que por aquí No hemos venido Ni una sola vez Pero bueno Subimos Cuidadito con los Gast El otro día De hecho no había Casi Se han generado todos Hoy Ahora Ahora mismito Ha decidido generarse Vale vamos a movernos Vale por aquí si va el portal Ya me he encontrado Ya me he encontrado Ya me he encontrado Ya sabéis que yo Vamos Soy una crack Para guiarme Por lo general Visualmente Tengo buena memoria fotográfica Te sirve para algo Para orientarme Si porque yo me acuerdo Que para los exámenes Recordaba a la perfección La página Todos los dibujos Que tenía la página Todos los detalles El número de la página Pero oye El contenido de la página Para responder Mira ahí están las antorchas Yo también que no sé Que las antorchas Me cago en todo Que tenía que colocar Las antorchas Y nos hemos ido Para el lado que no era Aunque bueno mira Visto el lado bueno Tenemos una lágrima de gas Que esto nos va a dar Regeneración en un futuro Si queremos hacer Pociones Y además Hemos conseguido Una underpel Y yo me acordaba De toda la página Lo que os digo Menos del contenido Para responder la pregunta Y era como Yo sé que estaba ahí La respuesta Pero no recuerdo El texto Entonces bueno La memoria fotográfica Estaba guay Pero no del todo Para eso no Uh Uh Vale Por aquí Han seguido las antorchas Yo he subido Supongo que he subido Es posible Te iba a decir Esto me suena Pero es que Es el nether Es todo tan igual Tan parecido Que ganas Que ganas tengo De la actualización Esta es que va a ser Muy tosa Va a ser muy guay Venir aquí Vas a poder conseguir También Otros materiales oro Y esperaros Que no añadir Más Me gustaría saber Por donde fui En su día Por aquí Por aquí No me metí No Pero es que Si por aquí Llegamos Efectivamente A este lado Guay Buscamos aquí El camino Buscando el camino Secundario Perfecto Y por aquí Teníamos que llegar Como a una especie De zona Donde Ahí está Ahí está Los puentes Vale Cuidado No nos matemos Veo mi objetivo Pero vamos a intentar Llegar Con cariño Y con suavidad Genial O sea Por lo menos Hemos llegado Sabéis lo que os digo Sabéis lo que os digo Dentro de lo que cabe El episodio Sigue teniendo El sentido Que debía Genial Genial Pues vamos a ver Que tenemos En esta fortaleza Vamos a ir Con cuidado Tengo la leche Tengo todo Vale Entonces para bajar aquí El tema Es que cuando tengamos Llanas Mira mira No baje La otra vez Ah vale Ya sé por qué No baje la otra vez Tampoco complicado Pues aquí Lo que podemos hacer Por no tirarnos Y aprovechar Es colocar esta escalera Súper mona Y simpática Ponemos aquí Una antorcha Vale Y hay bastantes Esqueletos Del guider Aquí detrás No Ok Mira voy a hacerlo Con cabeza Con tranquilidad Que no se nos lie Ahí estaría Si total Ya os digo yo Que para conseguir Aquí las cabezas Otra cosa No Pero en Minecraft Mira que han hecho Complicado Conseguir cabecitas De estas Bien Vale Con calma Con calma Madre mía Que de esqueletos Hay Si consigo aquí Las cabezas Pero es que ya os digo Que es Adiós Complicado Venid aquí Venid aquí No me voy a ir Para ellos Es que ya me lo sé Sabes Prefiero que vengan Con calma Vale Recordando que tenemos Uh Manzanitas de oro Es que les tengo Es que les tengo Mucho respeto Yo Hay otras cosas Que a lo mejor Voy mejor Pero en esto No te muevas Uy el cerdo Vale Escucho Blaze Guay Nos han dado algo No Lo importante Que por aquí Puedo creer Un esqueleto de estos Bobelas de estos Aquí que vas a pillar Ven aquí guapo Que tú pillas Vale Con Despacito Con buena letra Subir Es que me lo vuelo Este señor Este pesado Vale Bien Todo controlado Ok A por ellos A por ellos Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Los tenemos A mi es que los blingan igual Yo os digo que a mi Mi liada máxima Suele ser Espérate que el ordenador para Con el tema Del guider este Porque estamos en difícil Es que en difícil Se te lía la cosa Vale Entonces vamos a ser listos No me voy a acercar mucho Porque hay otras veces Que me he dado cuenta Anteriormente He intentado aprender De nuestros errores Epa Majo Vamos Vamos a intentar eso Aprender de nuestros errores Que otras veces Voy muy a saco Por aquí Y pasa lo que pasa Lo bueno Que eso Esto es un magma Vale Necesito experiencia Así que me viene genial Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Me da bolas de magma Con esto tenemos Resistencia al fuego Que también nos viene muy bien Vamos a intentar Que no nos toquen mucho Por tema de La Armadura Vale Que no nos Dañen mucho la armadura Genial Que todavía no la tenemos encantada Querría encantarla En un futuro Con esto Lo tenemos Vale 13 niveles 14 Es que es una gozada Y con la bola de magma Vale Tenemos Y una vara Perfecto Vamos a intentar Farmear un poquito Vale Farmear básicamente Es obtener Dicho en inglés Viva el lol Que al final Se te pegan aquí El idioma gamer Pero bueno Que hablando del idioma gamer Hoy os quería subir este episodio Pero también quería intentar Hacer un directo de Warzone No sé si lo voy a hacer hoy Si lo hago mañana Sí que sé que después de grabar esto Lo que Se renderiza y se sube Porque es prontito Hoy es prontito Son las 9.49 De la mañana Ven con mamá Ven con mamá chaval Me da un poco de pánico El blaze de atrás Porque O sea si lo malo de aquí Es que te empiezan a Epa 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 Calma 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 Lo malo es que te empiezan Como a atacar todos a la vez Aquí Ese es el mayor problema De hecho alguna vez también he muerto Por los magmas Por ese motivo Porque vengan muchos enemigos a la vez Y no das abasto Vale Genial O sea Todas las bolas Que hemos conseguido Y aquí que hay Diamante Dios Dos diamantes Gracias Ha merecido la pena Ha merecido la pena Vamos a por el blaze Vamos a ir a por el blaze Está solo ¿no? Vale Al fondo hay un esqueleto de lo que me O no ¿No? Esqueleto falso No Si, 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 si Despacito 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 Lo estamos haciendo Súper bien Voy a tomar Una manzana Vale No me voy a tomar la leche Voy a aguantar así Genial Genial Ostras Y a este señor Ojo que viene otro Ojo, ojo, ojo Despacito, despacito Despacito Con buena letra Con buena letra Con buena letra Vale, bien Aguantamos Aguantar, aguantar Con calma O sea, voy a jugar Pienso jugar así ¿Vale? Porque es que ya Eso, ya he aprendido De mis errores Aquí en el nether Uy, uy Uy Que casi la lío Vale Genial ¿Queda alguien más? Tú Usted Ok Bien, vale Bien Con calma Despacito Buena letra Dos diamantes Tres varas Por aquí no se lleva No se llega A ningún lado Hemos conseguido Algo Nos viene bien Si que es verdad Que necesitaríamos Un spawn de blaze Por conseguir más varas Y conseguir más experiencia Nivel 16 Oye, estupendo 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 Controlando Que es Geriundio Sí señor Hemos empezado ahí ¿Qué decías tú? Eh Pero acabamos bien Vale He bajado por aquí Nos hemos metido aquí Hemos ido a por el cofre Faltaría Esta zona Que nos la tomamos Ya os digo Con calma Vale Que no hay nada Pues subimos Las escaleritas A ver Que podemos encontrar En el piso superior Blazes Porque está Tan en llamas Como demasiado Ardiendo El niño A ver Que encontramos Por aquí arriba La fortaleza La verdad Que es bastante grande Se nos ha generado Muy bien Vale Por ahí tiene pinta De spawn de blaze Justo ahí Así que vamos a ver Si podemos llegar Pero antes Vamos a ir recorriéndonos Todo el castillo Despacito Ojo Que por aquí Hay una bajada Es que quiero ir mirando Poquito a poco A ver que encontramos No Aquí hay un pasillo De hecho Creo Un montonazo De blaze Vale Pero me interesa más A ver si encontramos Algún cofre O sea Que hay algún otro cofre Pero vamos Que ya tenemos aquí Hecha la bajada Así que Genial Porque es que ahora ya Que necesitamos Como se llaman Mira aquí De hecho hay un cofre Que necesitamos Más varas Bueno pues ya sabemos Donde está todo Cogemos esto Voy a dejar Voy a aprovechar Y voy a dejar la pólvora Que no la quiero Esto para el cabello Nos viene bien Todo hay que decirlo Vale con eso Vamos guays Y no sé si por aquí Habrá algo más No vale La clave sería Dirigirnos hacia aquí Bueno pero no sé Pero hemos cogido el cofre Que lo que quería Era no saltarme nada Por aquí no llegamos A ninguna parte Vamos a salir Por aquí entonces Y seguimos El pasillo Que estaba aquí debajo Vale Y todo con un camino Con cabeza Chavales Con cabeza Hoy vamos con cabeza Que además estoy Me está doliendo Un poquito la vida Tengo ahí un poco De molestias Agujetas Que se llaman Agujetas maravillosas Y hoy me voy a cagar Después de grabar Este episodio Tengo ahí Ronditas de peso muerto Para tener unas piernas Hermosas Pero que me voy a reír Verás como acabo Aunque bueno A mi me gusta Y yo sigo entrenando Porque me mola bastante Que bueno Por Instagram Lo suelo compartir Ven para acá Vale Es que se va a caer Si no Rabia me daría No No entiendo Me ha golpeado Pero No entiendo Como me ha dado Lo del Wither Y donde está Uy Vale vale Bajo de aquí Donde está el del Wither Me ha golpeado Pero no No se bueno Donde hay un spawn Por favor Por ahí Más Wither Que no quiero Ahora mismo No me apetecen Para nada Que yo creo que voy a tener Que dirigirme ahí Es que por aquí Que hay Vale Y vamos a entrar A esta fortaleza Yo creo Vienes majo Pero Vete para otro lado Oye Espérate 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 Comemos No te me acerques No te me acerques más Macho Ahí Relajado Vale Que se me recuperen estos Y vamos a entrar No claro Es que aquí no tiene sentido Aquí hemos entrado Pero aquí detrás Aquí detrás Es como que hay A ver Desde arriba Tal vez se pueda llegar Epa Que peligro tiene esto Que peligro tiene esto Me voy a jugar Pero unos niveles Me meto aquí Vale Vale Bien Bien Para volver va a ser gracioso Si Va a ser muy gracioso Pero ahí hay un spawn De blaze Hermoso Al que voy De hecho aquí arriba Tenemos otro Genial Vale pues aquí Te podéis poner las botas Perfectito Y comemos un poco Comemos un poco Para recuperarnos Vamos a ver como va Nuestra armadura Vale Bien Hemos perdido Esto se va a morir Esto va a palmarla Vale creo que vamos Muy bien Como para ser listos Y regresar a Casa Victoriosos Volveremos Que mal empieza Bien a acabar Al final Así que Tenéis el resto de episodios En la descripción Twitter e Instagram Reventad los likes Para continuar Y nos vemos En la próxima Chao Chau